Yo también, yo también era como tú Cuando me daba miedo algo en la noche agarraba mi sábana y me tapaba hasta la cabeza En plan, hasta que no pudiera respirar o me diera mucho calor ¿Sabes cuándo dejé de hacer eso? Cuando una noche tenía tanto miedo que apliqué la misma de siempre Tomar mi sábana y taparme hasta arriba Fue mi peor error, porque si no hubiera hecho eso No hubiera sentido como me la jalaban Jalaron la sábana, literal, le hice así Y por la tensión pude sentir él Entonces, no es por arruinar tu truquito Pero solo te digo, si yo no me hubiera tapado así No hubiera sentido eso, la verdad Ojalá también sentir eso